¿Qué tal? ¿Cómo están? Voy a hacer ahora una ensalada. Ya me parece que ya tengo una, pero voy a hacer otra un poco diferente. Espero que les guste y está fácil. Bueno, miren, aquí tengo todos los ingredientes. Tengo espinaca, lechuga morada, este pan tostadito de ajo, lo que ustedes le quieran poner, todo es al gusto. Yo encontré esto y eso es lo que le voy a poner. Y también le voy a poner queso parmesano, tomatitos de los chiquitos. Compré un pollo rastizado y ya lo desmenuse y voy a ponerle un poco de pollo rastizado. También lo pueden asar si gustan. Y bueno, aquí tengo ya frijoles negros, los compré de lata, los quedé grandes pero no los encontré. Entonces están un poco chicos. Y garbanzo también, dos huevos cocidos. Y bueno, nada más es arreglar el plato y ya está listo. Este, no soy experta, pero espero que me salga bien. Vamos a empezar poniéndole el pollito rastizado, que está muy rico. Esto se lo voy a poner en medio. Se lo voy a poner en medio y este, todo. Para de ahí podemos ir este, agarrando. Voy a ponerle todo el pollo. Bueno. Es para preparar un plato, para una persona, para dos, como gusten. Acá voy a tener que meter mi mano. Tengo dos huevos. Voy a poner dos huevos. Este, ya están rebanaditos. Vean. Nada más los abrimos un poco. Ya están rebanados. Acá tengo otro. Se lo voy a poner. Acá. Luego le voy a poner, se me está cayendo. Le voy a poner los frijolitos, negros, unos cuantos, nada más para adornar la ensalada. No se los pongo de este lado, porque se va a perder el color. Y el garbanzo, también, se lo ponemos, de los dos lados. También pueden acompañarlo, con este, un aderezo, que ustedes más prefieran. Se me cayó una. Bueno. Ahora le voy a poner, los tomatitos. Voy a poner este grandecito. Rojos. Bueno. Ahora le voy a poner, el quesito parmesano. También del que ustedes gusten. Este está como ralladito, así en tiras. Hay uno que es como más, más este, polvo. Bueno. Yo creo que ya con esto. Igual es al gusto. Vamos a quitar de acá. Ahora le voy a poner, estos, este, que son mix, de cacahuatito, de varias cosas. Este, pasitas. Oh, este está muy, muy rico. también al gusto. Aquí se cae un cacahuatito. Y por último, le vamos a poner, los, este pan, tostado de ajo. Vamos a meter la mano. también al gusto. Y nos vamos a comer una rica ensalada, que está fácil de preparar. Y pueden ponerle, lo que a ustedes se les ocurra. No tiene que ser lo mismo. Bueno, creo que ya es todo, es todo. Aquí tenemos la ensalada. Muy rica. Y este, bueno, como siempre les digo, este, suscríbanse, compartan, por favor, denle like. Y este, si gustan ayudarme, ahí les dejo abajo el link, de Patreon. Este, yo se lo voy a agradecer. Y bueno, creo que eso es todo, y nos vemos en el próximo video.